Nuestra especialidad es negociar con los bancos y conseguir a nuestros clientes y amigos los más bajos intereses. Y los precios, aquí en Carson Nissan tenemos fama de ser los líderes en precios bajos. Nadie nos gana. Tenemos clientes que vienen de muy lejos para aprovechar a los ahorros y el buen servicio.